Ok, ese tema que vamos a proyectar es para toda mi flota de Chival Segunda Ahí para el amigo Natividad Pérez, al amigo Gabriel y para toda la flota del amigo Silvino Ahí para el amigo Rogelio, también le mandamos saludos a Florentino Y gózala chamaco Algo de bien sonido, suelta la bonita, el rico y dice Súbete que rico bonito Esto va para mi tierna querida Chivalito Segunda Súbete rico bonito Súbete rico Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el gallo que se había puesto celoso Ahí se metió en el gorral de las gallinas Le decía a ese gallo me las paga Todas las gallinas solita se quedó Y como dice El gallo aprendió a nadar y la pata carcarea El gallo aprendió a nadar y la pata carcarea El gallo aprendió a nadar y la pata carcarea Súbete bonito, rico Ahí le mandamos saludos directamente desde Playa del Carmen Ahí a toda la familia Gutiérrez Cruz Ahí en la colonia Bustiol Desde aquí surgió el mejor tecladista de Playa del Carmen Y suelta el chamaco y otra vez dice la batería Y dice Alóquete chamaco Con puro sentimiento Con puro sentimiento Algo bonito para bailar la cumbia del oso Suéltale, chamaco, dice Súbele que baile bonito a la gente de Chivali, dice Qué rico y sabroso De la mafia del Caribe Esa es la cumbia del oso Para que la bailen sabroso Y esta es la cumbia del oso Para que la bailen sabroso Mira cómo baila, mira cómo goza Y mira cómo mueve su oso Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve su oso Y esta es la cumbia del oso Para que la bailen sabroso Y esta es la cumbia del oso Para que la bailen sabroso Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve su oso Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve su oso Ahí para Armando Gutiérrez, al amigo Freddy, al amigo Kevin Y Melvin también le mandamos saludos a todas mis plantas hermosas de Chivar De la colonia Busquius, dice Esta es la cumbia del oso para que la bailen sabroso Y esta es la cumbia del oso para que la bailen sabroso Mira como baila, mira como mueve, mira como goza su oso Mira como baila, mira como goza y mira como mueve su oso Y esta es la cumbia del oso para que la bailen sabroso Y esta es la cumbia del oso